Estamos hablando de alrededor de 6 mil apoyos ciudadanos, entonces las copias y nos interesa mucho sellarlos, blindarlos de esta manera para proteger los datos personales de las personas que respaldaron este mecanismo de participación ciudadana. En este momento vamos a subir a la Secretaría del Ayuntamiento a entregar los paquetes acompañados de una solicitud de plebiscito como marca la Ley de Participación Ciudadana. Y posteriormente el municipio tiene un tiempo de 72 horas máximo para que lleve el expediente al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En nuestro petitorio, en nuestro oficio de solicitud, pedimos que se respete la integridad de los sobres y que se nos informe la fecha y hora exacta de la entrega del material al Instituto Electoral para que nosotros podamos certificar la integridad de los paquetes. ¿Cuántas firmas juntaron y cuántas tenían que haber juntado? La meta era 4.314, que corresponde al 3% de la lista nominal, según la Ley de Participación Ciudadana y juntamos alrededor de 6.000. Como ustedes ven, siguen llegando los de apoyo. Una vez que esas 72 horas, ¿cuánto tiene el IEG para resolver, para validar las firmas? Según la Ley de Participación Ciudadana, contará con un plazo de 15 días. Y ya en 15 días máximo sabremos si se determina la procedencia del plebiscito, lo cual es altamente probable por el amplio margen de apoyo a ciudadanos captados. ¿Confían en el IEG? Claro que sí, confiamos en las instituciones. El IEG es un organismo autónomo que está responsabilizado, que tiene la encomienda de promover la democracia, la cultura democrática y la participación de los ciudadanos. Entonces estamos brindándole una oportunidad histórica. Gracias.